El Congreso del Estado aprobó por 16 votos a favor y 6 votos en contra las reformas y adiciones a la Constitución local que servirán de base al sistema anticorrupción del Estado que establece la desaparición de la Procuraduría General de Justicia para constituirse en Fiscalía General de la que dependerá la Fiscalía Anticorrupción. Lo anterior ocurrió durante una larga sesión legislativa a la que acudieron decenas de panistas integrados en la Alianza Anticorrupción de Coahuila y gestoras sociales del PRI que lanzaron porras, aplausos y abucheos a los legisladores. Estas iniciativas y propuestas fueron presentadas por diputadas e imputados, por el gobernador del Estado, por los 109 organismos que conforman Alianza Anticorrupción, por Ciudadanos y por el ingenio Miguel Ángel Viquelme Solís, gobernador electo en Coahuila. Quiero puntualizar que todas y cada una de estas iniciativas y propuestas fueron fundamentales para poder consolidar el dictamen que ahora se dispone. Reconoció que hubo propuestas que no procedieron por diversas razones. Al final puedo asegurar que todas se analizaron y que todas se discutieron en la Comisión Especial Anticorrupción. No puedo dejar de mencionar que la presente reforma se encuentra alineada al 100% de lo que se establece en la Constitución General de la República. El PAN reservó varios artículos para su discusión, pero fueron rechazados por la mayoría de los legisladores y al final diputados locales del PAN y UDC votaron en contra de esta reforma constitucional para el sistema estatal anticorrupción, con el pretexto de que tienen dudas sobre el funcionamiento de este organismo. Con la Cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.